Quiero ir a tu alma, dejarme Es lo que yo pienso que es el que va a armar una guerra sana adentro Que cante a perder y cuando me sanas Que quieres pelear, muchachito? Que quieres pelear? Que una guerra, que me apresa Que me muestra Que tu nombre vas a saber Que tu nombre vas a saber Que tu nombre vas a saber Que tu nombre vas afarar Y merasa un vacía ...que tu nombre vas a bailar ...es por donde campus Que tu nombre vas aiscitar No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.